Nuestra historia comienza con Matty Antero Christian Fagerholm, un joven que vivía en Helsinki Finlandia, era el hijo de un reportero con fama a nivel nacional, pero a pesar de ello, su vida era tan normal como la de cualquier otro niño. Un día de 1970, mientras Matty buscaba algo que ver en la televisión, se encontró con un concierto de Black Sabbath en París. A partir de ese momento, Matty Supuki quería convertirse en una estrella de rock y tener fama a nivel mundial, bajo su nombre artístico de Michael Monroe. Entre 1976 y 1979, Michael Monroe estuvo en una agrupación llamada Madness. Esta agrupación ensayaba en el ático de una iglesia. Pero se puede decir que este ático no era exclusivo de esta banda, debido a que había muchas otras bandas finlandesas que ensayaban en este ático. En este mismo ático se encontraba la banda de Briard. Michael Monroe sería amigo del guitarrista de esta banda. Este guitarrista se llama Antihulco, aunque él se hacía llamar Andy McBoy. Ninguna de las bandas que acabo de mencionar triunfó, por lo cual Michael Monroe y Andy decidieron formar una banda llamada Ballin. Solo que esta banda no duraría mucho tiempo, debido a que McBoy sería la banda de Alem y Jonah hoy. De una vez te aviso que todos los nombres que vas a escuchar en este video son finlandeses. Monroe también intentaría tocar en esta banda. Monroe hizo una audición para ser el bajista de la banda donde se encontraba su amigo. Solo que no se quedó y le dieron el puesto de bajista a un chico llamado Sammy Jaffa. Un amigo de Michael Monroe, llamado Jan Marcus Stenforce, que se hacía llamar Nasty Suicide, que es algo así como suicidio desagradable, invitó a Michael a unirse a una banda de rock'n'roll. Esta banda de rock'n'roll se llamaba Mauta Perukshasta. Michael Monroe lograría entrar a esta banda como saxofonista. A pesar de estar en bandas distintas, Michael y Andy seguían siendo amigos y querían crear una nueva banda de rock. Todas las bandas que he mencionado en este video eran bandas de rock finlandesas y obviamente tocaban en finlandés y algunas otras en sueco. Cosa que no era del agrado de Michael Monroe y él quería tocar rock en inglés. Y este era un deseo que compartía con su amigo Andy. Solo que para poder crear su banda de rock, obviamente tenían que abandonar las agrupaciones en las que se encontraban. Cosa que no fue difícil para Michael, el cual abandonó la banda de Mauta Perukshasta sin ningún problema y de hecho hasta se llevó a Nasty Suicide con él. Solo que las cosas no eran tan fáciles para Andy McVoy, debido a que él se encontraba grabando un álbum con Pelé Millón Ahoy. Pero al parecer eso no fue algo que le importara a Monroe, ya que inició la banda sin Andy. Y de hecho hasta logró llevarse a uno de los guitarristas de la banda de Pelé Millón Ahoy. Este guitarrista se llama Stefan Piznak, por lo cual en 1979 aparece la primera formación de Hanoi Rocks, con Michael Monroe como vocalista en las guitarras Nasty Suicide, amigo de Monroe y Stefan Piznak. En el bajo, un sujeto llamado Nedos Soy Nienen y en la batería, un sujeto llamado Pecky Cirola. La banda de Hanoi Rocks empezaría a tocar en múltiples bares finlandeses, y se puede decir que en ese entonces Andy era como su manager. En ese entonces la agrupación no contaba con muchas canciones, por lo cual se dedicaban a tocar covers de Chip Trick y de The Police. Y las cosas en un principio parecían ir bien, debido a que lograron conseguir un representante de verdad en cuestión de meses. Pero a pesar de tener ya un representante, seguían siendo una banda que tocaba en clubes y bares. Su suerte cambiaría hasta finales de 1980-principios de 1981. A finales de 1980, la banda abandona a Helsinki para irse a vivir a Estocolmo en busca de la fama. Fue en esta época cuando hubo varios cambios dentro de la formación de la banda. Stefan Piznak había sido arrestado por posesión de drogas, por lo cual Monroe aprovechó que Andy acabó de terminar de grabar el disco con Pele Millona Hoy para pedirle que se uniera, y obviamente Andy aceptó. Y se llevó consigo a Sammy Jaffa, que era el bajista de Pele Millona Hoy. Y pues, como este tal Sammy era mejor que el bajista de Hanoi Rocks, pues expulsaron a Nedo de la banda. Y también reemplazaron a su baterista por un sujeto llamado Jesper Sporre, que se hacía llamar Jeep Casino. Solo que las cosas iban mal para la banda, ya que literalmente cuando llegaron a Estocolmo estaban viviendo como vagabundos, a excepción de Andy, que estaba viviendo con su novia. Después de varias semanas estando viviendo en la calle, lograron lanzar su sencillo debut, que contenía dos canciones, I Want You y Killed City Kills. La primera canción, la de I Want You, generó algo de polémica debido a que Monroe tomó una canción sueca llamada Vilhadegh, y la tradujo al inglés, y la proclamó como suya. Después sacaron su segundo sencillo, el cual incluía la canción de Tragedy y Café Avenue. Se puede decir que este sencillo les dio algo de fama dentro de Finlandia, y es así como pudieron iniciar una gira de aproximadamente 100 días, que se cree que es la gira más grande hecha por una banda finlandesa. Fue en esta época cuando lanzaron su primer álbum, llamado Bangkok Chucks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks. El cual logró ser todo un éxito en Finlandia, y también le permitió a la banda llegar a Suecia. A finales de 1981, la banda se fue a Londres para probar algo de suerte, y lograron tener un pequeño concierto en el Marquee Club, que se podría traducir como el Club de la Marquesina. Este club está ubicado en Londres, y es conocido por ser el lugar donde se dio el primer concierto de los Rolling Stones. Dentro de este club, también estuvieron los Jarbirds, The Whom, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Blackwood Mack y David Bowie. En 1982, la banda punk rock liderada por Michael Monroe sacó su segundo álbum, llamado Oriental Bet, que vendría siendo como Mordida Oriental. Fue en junio de 1982, cuando conocieron a un chico llamado Nicholas Dingle, este chico se hacía llamar Reisley, o Reisley, ¿cómo lo quieras llamar? Bueno, este chico era un fanático de la banda, y pues le calla bien a Michael, por lo cual decidieron, por lo cual este chico los acompañaría a lo largo de toda su gira. Fue en esta época en la que Jeep Casino empezó a tener problemas con las drogas, por lo cual Nicholas le pidió a Michael que echara a Jeep y que lo metiera a él, y Monroe simplemente aceptó. En agosto de 1982 es cuando Hanoi Rocks lanza su tercer álbum, conocido como Self Destruction Blues. A pesar de que Jeep Casino había estado en las grabaciones de este álbum, no le dieron los créditos de baterista, y sus créditos se los llevó Nicholas. El tercer álbum de Hanoi Rocks se aleja del punk rock para adentrarse en el hard rock. Dentro de este álbum destacan canciones como I Want You, Beer and a Cigarette, y Loves and Injection. Dato curioso, Loves and Injection fue la primera canción de Hanoi Rocks en alcanzar el número uno en las listas finlandesas. Segundo dato curioso, Gods and Roses planeaba hacer un cover de Beer and a Cigarette para el álbum de The Spaghetti Incident. Bueno, aquí acaban los datos curiosos. Después de haber sacado este álbum, fue cuando lograron conseguir un contrato con una disquera japonesa, llamada Nippon Phonogram. Antes de haber lanzado este disco, la banda había estado dando conciertos en Finlandia, en Suecia, y también ya habían empezado a dar conciertos en toda Inglaterra. Pero gracias a esta disquera japonesa, iban a lograr llegar a países asiáticos. La banda logró ser un éxito masivo en lugares como Vietnam, Japón, Bombay, y Hong Kong, donde se sabe que podían vender las entradas de los conciertos en cuestión de horas, por lo cual decidieron sacar su cuarto álbum en Asia. Solo que la disquera los colocó en un mal país. Los puso en Israel, donde Michael Monroe generó polémica, debido a que en Israel creían que Michael Monroe era mujer, por lo cual cuando salía a la calle, los hombres lo trataban mal, lo acosaban, le escupían e incluso le llegaron a pegar. Pero a pesar de todos los problemas, lograron sacar su tercer álbum, llamado Back to Mystery City. En 1983, gracias a este último álbum, lograron conseguir un contrato con CBS Records. En 1983, gracias a CBS Records, Arnold Rocks logró hacer una gira en el Reino Unido. En uno de estos conciertos lograron conocer a Bob Eshrin. ¿Quién es Bob Eshrin? Bueno pues, Bob Eshrin es un productor canadiense que es conocido por haber trabajado con bandas como Kiss, Aerosmith, The Purple, Alice Cooper, Pink Floyd, entre otras. Fue este sujeto el que vio potencial en Hanoi Rocks y decidió llevar a la banda a Estados Unidos. En 1984, la banda de Hanoi Rocks llega a Estados Unidos para empezar con la grabación de su cuarto álbum. Bob estaba convencido de que podía hacer que esta banda fuera un éxito a nivel mundial. Y es así como contrató a Ian Hunter y a Jack Bruce, ex miembro de Cream, para ayudar a la banda a componer las canciones de este cuarto álbum. En abril de 1984, el álbum ya estaba casi listo, pero Bob quería introducir un cover. Y fue así como le pidió a la banda que tocara Up Around the Band de Creedence Clare Weather Revival. A Monroe le gustaba la canción, por lo cual aceptó. Semanas más tarde fue cuando lograron sacar su cuarto álbum, un álbum que les dio fama en todo Estados Unidos, Two Stiffs from the Move. En este álbum vamos a encontrar canciones como Underwater World, Shakes, Up Around the Band y la que yo considero que es la mejor canción de Hanoi Rocks. Muchos críticos de la época consideraban que Hanoi Rocks tenía el potencial para ser una de las agrupaciones más grandes en toda la década de los ochentas, pero no fue así. En septiembre de 1984, Michael Monroe se fracturó el tobillo en uno de los conciertos de la banda, por lo que la gira del álbum se tuvo que suspender y obviamente se cancelaron varios conciertos para que el vocalista pudiera descansar. Mientras Michael Monroe se encontraba en reposo, los demás miembros de la banda se encontraban de fiesta. De fiesta en fiesta lograron llegar a la casa del vocalista de Molly Crew, Vince Neil. El 8 de diciembre de 1984, ambas agrupaciones se encontraban en la casa de Vince Neil en Redondo Beach, California. Fue entre las 7 y 8 de la noche que se les acabó el alcohol, por lo que Vince Neil, que al igual que todos estaba ebrio, se le ocurrió ir a la licorería por más alcohol, por lo cual se subió en su carro y se llevó de copiloto al baterista de Hanoi Rocks. Las estrellas de Rock lograron que les vendieran alcohol y ya cuando iban de regreso fue cuando sucedió la tragedia. Después de la muerte de Nicholas Dingle, ninguno de los miembros de Hanoi Rocks querían continuar. El que menos interés mostraba en volver a los escenarios era Michael Monroe, se encontraba totalmente devastado por la muerte de Nicholas. Y de hecho se intentó salir de la banda, pero la disquera logró convencerle de continuar con la gira. Y es así como a principios de 1985 Hanoi Rocks vuelve a los escenarios. Cuando llegaron a Londres, empezó a haber problemas entre Sammy Jaffa y Andy, por lo cual Sammy Jaffa abandonó la banda y le reemplazaron por René Berg. Y se puede decir que la salida de Sammy Jaffa fue la gota que derramó el vaso, porque aunque intentaron seguir dando conciertos, Monroe no estaba contento con René Berg. Y Michael Monroe explotó después de que René Berg saliera en una entrevista diciendo que Hanoi Rocks era su banda. Esto no le agradó para nada a Michael Monroe, por lo cual echó a René Berg. Aunque Michael Monroe no mostraba interés alguno en continuar con la banda, la disquera se esforzó en encontrar un nuevo bajista, y es así como entró Timocaltio. Aunque este bajista tocó en varios ensayos de la banda, nunca logró dar un concierto con ella, debido a que Michael Monroe se salió de la banda el 17 de junio de 1985, y su salida marcó el final de Hanoi Rocks. En 1986 la banda de Hanoi Rocks intentó continuar sin Michael Monroe. Obviamente al estar sin Michael Monroe también tenían que usar otro nombre, por lo cual se pusieron el nombre de The Suicide Twins, que se puede traducir como las hermanas suicidas. Esta banda contaba con Andy McBoy como vocalista y guitarrista con Asty Suicide en la guitarra rítmica, y con el bajista René Berg, y la verdad no sé quién sea el baterista y tampoco hay mucha información acerca de esta banda. La banda simplemente no funcionó y terminó separándose a finales de 1987, y solo lograron sacar un álbum. Los miembros de esta banda terminaron abandonando la música a excepción de Andy, que en 1988 logró convertirse en el guitarrista de Iggy Pop. Andy solo duró dos años con Iggy Pop, debido a que en 1990 inició su banda llamada Shotting Gallery. Esta banda se puede decir que logró ser un tanto conocida debido a que era la banda telonera de Kiss, solo que esta banda tampoco funcionó muy bien, por lo cual terminó volviéndose solista. En 1987 inició la carrera como solista de Michael Monroe. A principios de los 90's, Michael Monroe logró volverse amigo de Guns N' Roses, y colaboró con esta banda en su álbum de Use Your Lution. A Michael Monroe lo vamos a encontrar acreditado en Bad Obsession. Dentro de esta canción, Monroe toca la armónica y el saxofón, o sea, tampoco es una colaboración muy grande. Fue en esta época cuando creó otra banda de rock, llamada Jerusalem Slim. Esta banda contaba con Sammy Jaffa, de Hanoi Rocks, Steve Stevens, que era conocido por ser el guitarrista de Billy Idol, Greg Ellis, que era el baterista de Billy Idol, y también esta banda contó con Ian McCulligan, que era conocido por ser amigo de los Rolling Stones y haber realizado varias colaboraciones con ellos. Obviamente la banda no funcionó. En 1993, Monroe tuvo otra colaboración con Guns N' Roses. Monroe apareció en el álbum de The Spaghetti Incident cantando Ain't It Fun. En 2002, Andy y Michael se dan cuenta que no funcionan muy bien separados, por lo cual deciden volver a crear Hanoi Rocks. Y es así como Hanoi Rocks lanza tres álbumes en 2002, en 2007 y en 2009. Esta reunión fue un completo éxito dentro de Finlandia. Obviamente estos tres álbumes tuvieron varias giras en Europa. En estas giras llegó a colaborar Doof McKeegan y los New York Dulls. Ya para 2010 la banda se volvió a separar, pero Michael Monroe continuó tocando con Sammy Jaffa. Michael Monroe logró ser el telonero en varios conciertos de Slash y de Guns N' Roses. Andy y Michael Monroe siguen tocando por separado, pero a veces dan conciertos juntos. No como Hanoi Rocks, sino como Andy y Michael. Los demás miembros de Hanoi Rocks ya abandonaron la música, por lo que verlos de nuevo de regreso es poco probable. Si te gustó el video da like y suscríbete, porque ya va a empezar a ver contenido más seguido. Si quieres que hable de alguna banda en específico, házmelo saber acá abajo en los comentarios. El sorteo que se hizo con Lado Creativo ya terminó y pues en pantalla estás viendo la lista de los ganadores. Abajo vas a encontrar el link de la página de Lado Creativo y mi página de Telegram, que fue donde se realizó todo este sorteo y donde próximamente estaré subiendo contenido exclusivo. Bueno, los veo en el próximo video. ¡Gracias!